Bienvenido a One Stock. ¿Cómo ganar dinero con una acción por semana? Como siempre pueden seguirnos aquí, Vicente Luz. Poner like, compartir nuestro video. Van a aprender cómo ganar dinero solo colocando una transacción por semana. Escriban cuando nos están escuchando. Vamos a empezar en un minuto. Bienvenidos al seminario intro de Bolsa de Valores. Gracias. 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 Bienvenidos todos a One Stock. Van a aprender cómo ganar dinero con una acción por semana. Una transacción. La semana pasada pusimos dos. Alertamos dos. Voy a enseñar como miembro MBYL que fue en contra de nosotros y ahora siguiendo. Y cuando bajó aquí agregamos a la posición. Eso todavía estamos dentro. Y Exped que entramos y el siguiente día nos dio. Casi doblamos el dinero. Así que si pusiste 5,000 se convirtió en 10,000. En una transacción. Así que me gustó bastante este trade. Y este es uno que si baja este zone podríamos entrar. Y esta semana también alertamos dos. Aunque siempre tratamos de solo colocar una. Pero tuvimos dos fabulosas oportunidades. Esto ha sido uno de nuestros programas más exitoso del 2022. Y creo que va a continuar así. En el 2023. All right. Así que escribiendo nos están escuchando. Vamos a empezar en un minutito. Bienvenidos a la clase intro de Bolsa de Valores. All right. Así que pueden poner like, compartir nuestro video, seguirnos Vicente Luz en YouTube. All right. Así que bienvenidos al seminario intro de Bolsa de Valores. Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años en el mercado invirtiendo. Llevo 18 años enseñando a personas desde cero cómo iniciar en la bolsa de valores. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa. Por qué ese mejor negocio existe. Qué está formado los índices. Cómo escoger un corredor. Y van a aprender cómo ganar dinero solo poniendo una, máximo dos transacciones. Por semana. Y cómo pueden recibir las alertas que han ganado enorme en el 2022. Y van a seguir ganando en el 2023. Como siempre digo, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la educación. Mientras más aprendemos, más ganamos. Y ese es el error que hace. 90% de las personas fallan en educarse y le terminan pagando al 10% que sí se educan. Si quieres tener éxito este año, empieza aprendiendo. Como dice Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Y cambiar los hábitos. No haga lo mismo que hiciste en el 2022. Si haces lo mismo, el resultado va a ser exactamente igual. Porque si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo lo que recibes. Y nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Cómo aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo, muy probablemente estrellas el avión. Si quieres tener éxito, te voy a enseñar. Te voy a ahorrar 20 años de aprendizaje. Te voy a enseñar las estrategias más importantes en la Bolsa de Valores. Para que tú sepas cuándo comprar, cuándo vender. Y nuestra próxima, primera clase. No quieren perderse de este año, esta misma semana. La mejor forma de empezar. Estén listos para ganar este año y aprender. Este 12 y el 13 se transmite en línea. La pueden ver desde cualquier parte del mundo. Y todas las noches vemos transacciones juntos en el Club de Bolsa de Valores. Y te alertamos las mejores oportunidades. Todos los días. Las mejores trades te las vamos a alertar. Nunca te vas a perder una oportunidad. Como digo, este mismo 12 y el 13 tienen acceso ilimitado. Los Weekend Profits. Que esta semana ya ganamos en dos de los tres. Y uno lo vamos a mantener. Ya vamos ganando, pero queremos mantenerlo más. Estos son uno de mis favoritos programas. Pones transacciones el viernes y las cierras el lunes. Ok. Esta semana. Y pueden ver aquí. Ganaron dinero sobre el fin de semana. Mientras todo el mundo está descansando. Nosotros estamos ganando en los Weekend Profits. Ok. Pusimos Intel y Marvel el viernes. Miren ahí. Brincó hoy. Casi el 100%. Intel idéntico. Lo pusimos el viernes. Hoy brincó. Tomamos ganancia. El sábado y domingo estaba cerrada la bolsa. Y todavía tenemos uno abierto. Y te voy a dar ese programa. Que normalmente cuesta $5,000 para tener acceso por vida. Te lo estoy incluyendo con el curso. Y te voy a dar el Seasonality Trader Software incluido. Y el Consistent Trader Software. Que te ayuda a detectar las señales. Ok. Cuando entrar. Así que tienes todo lo que necesitas para tener éxito en la bolsa. Las clases. Los Weekend Trades. El Consistent Trader Software. El Club de Bolsa. Que tienes acceso ilimitado. El Seasonality Trader. Un valor más de $20,000. Y extendimos el promo. Abril a enero 15. Ok. Que es el próximo domingo. La última chance de recibir. Por el costo de un año. Tener acceso por vida. Así que pueden ir ahí. Aprendabolsa.com. A inscribirse hoy mismo. Voy a enseñar cómo hacer la inscripción. Ok. Van aquí. Aprendabolsa.com. Ponen su email. Tarjeta de crédito. Hacen click. Y todavía hasta el 15 también. Encima de tener acceso. Le estamos dando los 6 cursos. Por el costo de uno. Cada uno cuesta $2,500. Y por año. Y van a tener acceso por vida a todos. Ahí que se hicimos al final del año. Y al principio del año. Para iniciar la mejor forma de 2023. Así que ponen email. Tarjeta de crédito. Mes vencimientos. Hacen click. Y tienes la membresía por vida. Y todos los que entran hoy. Encima de que van a tener el 6 por 1. Eso es antes del 15. Los que entran hoy. Les voy a dar todo el programa de Single Stock. Que te alertamos una acción. Todas las semanas. Abres una transacción. Todas las semanas. Unos días después. Los cierras con ganancias. Y que en este programa cuesta $5,000. También les voy a dar el programa de Short Squeeze. Que también cuesta $5,000. Y Pattern Trader. Que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Hizo una presentación del sábado. De los 5 patrones más poderosos. Te alertamos. Cuando nuestro algoritmo. Detecta uno de estos 5 patrones. Así que. Estos 3 bonus. A los que toman ventaja de hoy. Así que van a aprender. Cómo ganar con una acción. Vamos a entrar. Desde una vez. Cómo ganar con una acción. Un trade. Una oportunidad de ganar. Cada semana. Ok. Así que antes de pensar. Quiero que tú tomes el momento. ¿Cuánto tiempo. Analizaste el mercado. Viste noticias de bolsa. En el 2023. En el 2022. A lo mejor una hora. Dos horas. Cinco horas al día. Muchas personas que. Conozco. Pasan pegadas. Todo el día a la computadora. No sé tú. Pero yo no entré a la bolsa. Para estar trabajando. Todo el día. Fue. Completamente lo opuesto. Ok. Ahora no te voy a decir. Qué hacer con tu vida. O tu tiempo libre. Pero la vida. Es hermosa. Estamos en el invierno. Muchos. Están en vacaciones. Y contatos. Titulares negativos. Que vemos todos los días. En las noticias. Mejor apagar esas noticias. Y salir a disfrutar. Los pequeños. Simples. Cosas que tiene la vida. Y hoy quiero abrirle. Una forma. Nueva. De invertir en la bolsa. Ok. Y un descubrimiento. Que no requiere. Estar horas. Enfrente de la pantalla. Un plan. Que permite. Personas como tú y yo. Disfrutar. La libertad. Del tiempo. De la vida. Y sin tener que estresarse. Sobre quién está. En la Casa Blanca. O qué hizo el Banco Central. Y esto se llama. Single Stock. Game Plan. Y realmente. No puede ser. Más sencillo. Una acción. Una operación. Una oportunidad de ganancia. Como la semana pasada. Tuvimos dos. Los dos ganamos. Uno. Todavía estamos abiertos. Exprimimos dinero del mercado. Como en febrero. Que todo estaba negativo. Se estaba escalando. La tensión. Hace un año. Tensión. Entre Rusia. Y Ucrania. Pero en lugar de perder tiempo. Preocupándonos. Por lo que podría venir. Pudimos descanotarnos. De todo el caos. Y usar nuestro tiempo. Libre. De manera diferente. A lo mejor ir a jugar. Una ronda de golf. Con tu hijo. Y esa señal. Semana. Habíamos alertado. G. I. L. Les dije a todos los estudiantes. Esa es la acción. Que nos vamos a enfocar. Esa semana. Y tres días después. Dos mil doscientos cincuenta. En ganancias. En una operación. Hay. Para muchos. Dos mil doscientos cincuenta. En tres días. Puede ayudar a aliviar. Muchas de las presiones. Que ha puesto la inflación. Mientras. Todos los otros. Estaban. Estresándose. Lo que iba a pasar. Con Ucrania. Adivinando. El futuro. De la economía. La cadena. De suministros. O el precio. De gasolina. Podrías elegir. Ser como todos los demás. O. Realmente. Vivir. Tu vida. En tu propio horario. Y pasar. Haciendo las cosas. Que más te gustan hacer. Como llevar. Tu familia. A la playa. O no tener. Que estar estresando. De tener. Docenas. De transacciones. Abiertos. Aprovechando. Estas señales. De single stock. Game plan. Solo concentrarse. En una acción. Una operación. Una oportunidad. De obtener ganancias. Como pasó. La siguiente semana. Después que ganamos. Con GIDD. La siguiente semana. Hicimos PayPal. Y como probablemente. Sepas. El 2022. Fue un año bajista. Pero PayPal. Las cosas. Fueron hasta peor. Habían bajado. Casi el 50%. De su pico. Pero. A enfocarse. En esta única acción. La única operación. Ganamos. 4,450. Porque esto funciona. A la alza. Y a la baja. De febrero 16. A febrero 18. En una acción. En dos días. Ahora. No me entiendes mal. Aumenta. Hay riesgo. En trading. Va a haber perdedores. Va a haber ganadores grandes. Va a haber pequeños. Ganadores. Incluso. En vez de cuando. Vamos a perder. Pero pegándose a este plan. Fue. Las señales más exitosas. De 2022. Y pudimos. Desconectarnos. Del drama. Evitar. Todo el peso. Del mercado. Y solo centrarse. En la única acción. Con las mejores posibilidades. De pagar. Esa semana. Ok. Y este es un descubrimiento. Que no lo habíamos compartido. Con el público. Pero yo. Y un ex operador. Institucional. Lo había estado. Probando. Desde el año anterior. Right. Y cuando él me enseñó. Me quedé tan impresionado. Que dije. Que tengo que compartir esto. Con todo. Mundo. Solo mira. Lo que sucedió. Con. Novavax. Que en ese momento. Muchas compañías de salud. Como Novavax. Que se había disparado. Durante COVID. Estaban. Desangrándose. Estaban a mitad. De su precio. Hasta estaba en la noticia. Miren. Motley Fool. Dijo. Que la acción. Había caído. A la mitad. De su precio. Pero. El 20 de enero. Novavax. Fue. El one stock. La acción. Que nos íbamos a enfocar. La única operación. Que íbamos a hacer. Esa semana. La única oportunidad. De obtener ganancias. Que podrías haber pasado. Estresándose. O. Puedes seguir el plan. Y hubiera. Si hubiera seguido el plan. Generaste. Cuatro mil. Doscientos. Hace un año. Ok. Y solo ignorando. Todas las tonteras. De las noticias. Y enfocándose. En la mejor acción. De la semana. Así que. Si estás cansado. De ver malas noticias. Si a lo mejor. Miras. Tus ahorros. Comiéndose por la inflación. Y a lo mejor. Tienes miedo. De entrar en el mercado. Y no quieres estar ahí. Frente. Este es el plan. Para ti. Hay. Por fin. Una oportunidad. De cosechar. Los beneficios. Del mercado. Sin estar sugesto. A todo el peso. Y por supuesto. La oportunidad. De pasar. Todo el invierno. Haciendo lo que más. Quieres. Y el verano. Invierno. Ahí puedes. Disfrutar la playa. La nieve. Ahí tienes la libertad. Cuando viene. Temporada de béisbol. Así que. Dilo conmigo. Solo. Haz una acción. Una operación. Una oportunidad. De ganar dinero. Yo he manejado. Fondos enormes. Para la gente más. Rica del planeta. Me he asociado. Con las mentes. Más brillantes. Mis clientes. Inclusive. Cuando manejaba dinero. Era una de las familias. Más ricas. Del planeta. Empecé a invertir. Desde 1999. Pero nada de eso. Se acerca. Con lo que estamos haciendo aquí. Gente normal. Como tú y yo. Por muchos años. Ayudé a los ricos. A mí me gusta. Enseñar. A la gente normal. Ahora. Ayudar a la gente. Es mucho. Me encanta mucho más. Trabajar con gente normal. En los multimillonarios. Ayudarlos a ser más ricos. Ayudar a personas que necesitan un extra ingreso. Y como el 90% de los que empiezan este negocio. No vencen el mercado. Porque no tienen una estrategia. Tratan de hacer esto al azar. Puedes seguir un patrón de precios. Que hemos tenido una precisión. Más del 70%. Y que los pagos promedios. Han sido de más del 28%. Solo centrándose en una acción. Pero antes que me emocione demasiado. Quiero presentarte. A mi socio que está atrás de todo esto. Que se llama Tom Busby. Es una leyenda de Trader. Fue uno de mis primeros mentores. Ahora somos. Muy buenos amigos. Muy probablemente lo han visto en CNBC. Lo han visto en CNN. Lo han visto en Bloomberg. O a lo mejor han leído. Sus tres libros. Y si no han leído. Recomendaría. Él manejó. Una cartera enorme. Cuando fue el vicepresidente. De Smith Barney. Que ahora se convirtió en Morgan Stanley. Ha trabajado con más de 100 mil. Estudiantes en el planeta. Y en los próximos minutos. Voy a. Hacer el plan que. Desde el año pasado. Hemos ejecutado con todos los estudiantes. Incluso. Incluso vamos a ver. Una de mis favoritas acciones. Pero lo primero es primero. Este no es un plan. Complicado. Las tres. Tras. Atrás de ella. Es complicada. Pero. Nosotros hacemos todo el trabajo. Ya tenemos la. Solo abres tu teléfono el lunes. Te enfocas en esa acción. Y lo cierras unos días después. Y no estoy hablando de un programa de trading. Que requiere que hagas horas y horas de investigación. Todas las noches. Y definitivamente no estoy hablando de una estrategia. Que requiere que hagas docenas de transacciones. Todo se reduce a hacer una transacción. Todas las semanas. Con la estrategia que hemos tenido 72 por ciento de precisión. Y solo mira lo que ocurrió en junio. Que fue el peor mes del año pasado. El PIB se estaba desplomando. Los bonos estaban desplomándose. El S&P estaba cayendo. Pero. Nada de eso importó. Porque la primera semana. De junio. En el peor mes. Ganamos 1,250. Luego la siguiente semana. 3,900. Y la tercera semana. Que esta es una que hemos jugado varias veces. Expel. 2,070. Tres transacciones. Casi 7,000. Más de 7,000 dólares. En tres transacciones. En la peor mes. De el 2022. Apegándose a una acción. No tuvimos que hacer. Tuvimos tres ganadores consecutivos. Obviamente ninguna estrategia gana 100 por ciento. Pero. Esta ha sido una de las más. Efectivas. Que hemos tenido. Hemos tenido rachas de 15 rectas. El año pasado. Fue un año fabuloso para este sistema. Y este año. Ya arrancamos. Muy bonito. Con dos ganadores. Y esta semana vamos por otros dos ganadores. Ok. Y no somos perfectos. Pero la efectividad. Pero para muchos. Que no tienen un plan. No tienen una estrategia. No saben cómo funcionan los mercados. Perder en los mercados. Es algo normal. Según en Forbes. La tasa de éxito. La tasa de éxito de los traders. Es alrededor de solo el 10 por ciento. El 90 por ciento pierde dinero. Corey Michael de Vantage Point. Dice que solo un por ciento de los traders ganan dinero. Pero yo sé que si estás aquí. Estás conectado. Es porque quieres estar exitoso. Y vas a ser unos que van a invertir en su educación. Y este es el tipo de traders. Que me encanta trabajar. Y quiero trabajar contigo todo el 2023. Si 2022 se sentió difícil. Fue uno de los años más difíciles. Y todavía salimos con ganancia. Este año vamos a exprimir dinero. Ok. Solo date que no es tu cuenta. Solo tienes que cambiar tu plan. El 2022 fue difícil para muchas personas. Entre lo que pasó con todo lo que estaban las elecciones del gobierno de Estados Unidos. Problemas de Rusia. La inflación. La escasez de petróleo. Hay tantos factores diferentes. Que era casi imposible mantenerse al día. Así que el existente es quemado. No te rindas. Lo más importante solo cambia el plan. Hay una forma nueva para operar. Una forma mejor de lo que has estado diciendo. Y todo empieza ignorando todas esas tonteras. La situación económica. Porque no importa si la economía está bien o mal. Vamos a ganar en las dos direcciones. Y nos vamos a enfocar en una acción. Una. Generar ingresos. Una transacción. Semana por semana. Cada semana hay 52 oportunidades en el año. Como pasó con Ross Stores. El 13 de abril. Nuestro sistema alertó que las acciones de Ross estaban en movimiento. Ok. Y voy a explicar lo que significa en movimiento. Pero todo lo que necesitaba saber es que había una alta probabilidad que Ross subiera más de dos dígitos en esa semana. Y cualquiera persona que recibió esa alerta. Y cualquiera persona que recibió esa alerta la copió. Te vamos a enseñar paso por paso. Nuestra masterclass generó 1,600 ganancias. Y seamos realistas. Y seamos realistas. Ese dinero podría ser mucho bien. Podría ayudar a muchas personas en este momento. Porque estadísticamente la mayoría de las personas tienen menos de mil dólares en sus ahorros. Y lo que dice CNBC, 41% de los americanos va a tomar un milagro para estar listo para el retiro. Mientras tanto, el costo de vida se está disparando. El precio de los carros está lo más caro que ha estado. Las viviendas disparándose. La gasolina subiendo. Y cada vez que habla el Banco Central, parece que las cosas se ponen peor. Y si estás esperando a que todo regrese a los días de gloria, no lo hagas más. Solo necesitas una manera de encontrar para recibir pagos todas las semanas. Como esta estrategia. Y dejar enloquecerse por la economía y disfrutar tu vida. Como lo que pasó con Tractor Trailer Supply. Que fue una transacción que nos enfocamos esa semana. Que la alertamos el 1 de junio. En el peor mes. Un trade básico. Ok. Y efectivamente, solo dos días después. 1,250. Piensen como solamente 1,250 a la semana. Que vamos a tener trades más grandes que eso. Pero para muchos. 1,250 podría ayudar a muchas personas. Podría aliviar muchos de los incrementos de los costos. Y no tuviste que hacer 10, 20 transacciones. Solo una. Disfrutar tu vida. Hacer lo que. Ir a los conciertos. Ir al parque. Y si te estás preguntando cómo es posible encontrar estos ganadores constantes en el mercado. Bueno, primero, primero. Hay que entender cómo funcionan las acciones. Y todo regresa a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton. Es que un objetivo en movimiento se mantiene en movimiento. Puede sonar loco. Pero esto es algo que funcionó cuando manejamos dinero. Y es uno de los principios que se ha mantenido constante por años. Porque con una acción se pone en movimiento. Y no importa si sube o baja. Porque cuando se pone en movimiento, permanece en movimiento. Como pasó en Halliburton. Que fue una de las mejores acciones que escribimos una y otra vez. Se despegó cuando estaba yendo lateral. Pero cuando empezó a ponerse en movimiento, despegó como un cohete. Miren ahí. Un objetivo en movimiento, permanece en movimiento. Y cualquiera que cogió nuestra alerta. Ganó 16% en una noche. Menos de 24. Para cualquier cosa, personas. Eso es un rendimiento inferior a la media. Pero no me encuentras a mí rechazando un ganador de 16%. Y Wall Street lleva décadas con este principio. Es muy sencillo, pero muy eficaz. Es una de las estrategias que le ha ganado el mercado una y otra vez. Y miren lo que dice Wall Street Journal. Newton no sabía que funcionaba esto para acciones también. Y esto funciona hasta cuando la S&P baja o sube. Porque siempre hay un sector. El año pasado cuando. Miren ahí. Estaba bajando la bolsa. Nuestra acción de petróleo estaba subiendo. Estaba en movimiento. Solo que hay contra la acción que está en movimiento. Las materias primas. También estaban en movimiento. Mientras. La bolsa de valores bajaba. Siempre hay acciones que están en movimiento. Y muchos. Lo miraron como una crisis de petróleo. Nosotros lo vimos como una oportunidad. Y ganamos. Semana tras semana. Con el sector de petróleo. Y la mayoría de las personas miran el mercado. A lo mejor tirando la toalla. Pero no tienen ni idea. De cuántas oportunidades hay. Si sabes a dónde buscar las oportunidades. Hay que buscar las acciones que están en movimiento. No los que están yendo a la baja. Siempre hay un sector. Porque el dinero. Rota. Siempre hay un sector. Que se está beneficiando. Ok. Pero hay que eliminar la mayoría del mercado. De las 4.000 acciones. Y solo enfocarse en las acciones que están en movimiento. Y hemos podido aprovechar las oportunidades grandes cada semana. Como pasó con U.S. Steel. Que esta acción empezó a moverse rápidamente. Que es el error muy común. Porque muchos que usan indicadores técnicos. Si usaban los Bollinger Bands. Te hubiera dicho. No entres en esta acción. Si usas el RSI. Te hubiera dicho que ya estaba extendido. Si hubieras usado Stochastics. También te dijo que ya estaba en su extremo. Pero nosotros seguimos nuestro plan. Buscando las acciones en movimiento. Y nos dijo que era la número 1 acción en movimiento esa semana. Era el perfecto candidato. Así que fuimos en contra de todos los indicadores técnicos. Y nos apegamos a nuestro sistema. De jugar una acción. Una operación. Una oportunidad de obtener ganancias. Y sacamos 2.500 dólares. En 48 horas. Esos. Casi doblamos el dinero. Esos. De 4.800 acciones. Que muchos me preguntan. ¿Cómo buscamos la que está en movimiento? ¿Cómo saber cuál negociar? Solo porque las acciones están en movimiento. Ya ponemos las propiedades a nuestro favor. Pero no significa que elegimos ciegamente las acciones. Esto no es un huevo de avinanzas. No estamos jugando la lotería. Es un método probado que ha ganado semana tras semana. Podemos afinar nuestra precisión. ¿Vale? Con las acciones que están en movimiento. Y agregarle los patrones históricos. Lo que llamamos los números claves. Que han funcionado por más de un siglo entero en el mercado. Es un patrón que ha funcionado best on best. Y un trader de más de 100 millones de dólares. Jesse Livermore dijo una vez. Los patrones se repiten. Porque la naturaleza humana no ha cambiado durante miles de años. Y cuando entiendes estos patrones históricos. Los precios claves. Que es algo que he usado por más de 20 años en mi trading. Los números claves se convierten en indicadores muy predictivos. Así que cuando vemos acciones que están en movimiento. Con estos patrones de precio. ¿Ok? Que funcionan los dos lados. Son uniendo estos dos filtros. Es una herramienta realmente poderosa. Pero comenzamos a probar estos números claves. Entre los resultados. Y vimos enormes resultados. Cuando comenzamos a unir estos dos factores. Y nuestro sistema. Tiene tres señales. Vemos las acciones que están en movimiento. Vemos los que prueban los números claves. Si pierde uno de estos. Si no cumple uno de estos. Está fuera de nuestra lista. En este punto. Normalmente solo hay un grupo de acciones. Que pasa en nuestro filtro. De ahí le pasamos el tercer filtro. Y el último paso. Utilizando una fórmula. Que combina la velocidad del movimiento. Con los patrones de precios. Encontramos la mejor operación. De la semana. Y cuando agregamos este tercer filtro. Ya con los dos filtros. Teníamos éxito enorme. Cuando pusimos el tercer filtro. Los resultados. No se parecen a nada. A lo que he visto. Y esto es lo que llamamos los rapid trades. Trades para entrar y salir rápido en el mercado. Esta estrategia está diseñada. Para entrar y salir. En 72 horas. Hacer una acción. Y sacar dinero todas las semanas. Obtener ganancias cada semana. Como pasó en enero. Y en enero pasado. Es cuando todos los índices empezó. Pasaron a bajar. Pero vimos el EWZ. El 21 enero. Y mi sistema detectó. Que había una señal. Y cualquiera que siguió esta señal. Tuvo una oportunidad. De generar 800 dólares en ganancias. Y Tom y nuestro equipo. Muchos me preguntan. ¿Cómo encontramos esto? Tenemos un sistema completo. Que nos creó miles. Nos costó miles de dólares crearlo. Aquí pueden ver. Nos pone la señal. El mantenimiento. De esto. Pagamos enorme cantidad. Que llevaría la quiebra. A la mayoría de los traders. Pero basándome en los resultados. Vale cada centavo. Porque mira lo que pasó con Upstart Holdings. Las acciones habían caído. Más del 50%. Pero el 11 de mayo. Mi sistema detectó un trade rápido. Podríamos sentado a ver los estados financieros. Las ganancias. El historial del rector. Pero francamente. Todo eso hubiera sido una distracción. Porque apenas unos días después. Sacamos 1550 de ganancias. 1550. ¿Cómo te gustaría. Como la semana pasada. Sacamos más de 1550. La primera semana. Mientras mucha gente estaba en vacaciones. Nuestro dinero todavía estaba trabajando por nosotros. Para sacar esa ganancia. Y esto fue un rendimiento de solo 65%. Y todas las operaciones que he compartido. Son señales que hemos tomado. Apegándose a esta estrategia. Hasta ahora los resultados han sido increíbles. Y van a seguir. Como vimos la semana pasada. Dos ganadores. Todavía estamos dentro de uno. Que vamos a ganar hasta más. Mira lo que pasó con L.I. Holdings. En este momento. Esta acción había estado por todas las partes. Pero. No me importa lo que la mayoría de los traders. Estén haciendo. Porque. Solo me importa cuando cumplen mi estrategia. Y el 15 de junio. Cumplió mi estrategia. Así que sin dudarlo. Seguimos el sistema. Y efectivamente ganamos 3.900 en una sola semana. Eso es casi el doble. Del pago de retiro. De seguro social. Incluso. Podrías pagar. Las rentas más caras de Estados Unidos. Así que está claro. Que estos rapid trades. Pueden hacer mucho bien. Para mucha gente en el mundo. Y por eso quiero que tomen acción hoy. Y les voy a incluir este programa. De los rapid trades. Donde vas a tener señales como NVAX. Que ganó 133%. Haley Day. Que ganó 95%. RCL. Que ganó 62%. O como la semana pasada. Que pusimos. Expev. Que casi ganó 100%. Mira como se puso en movimiento. Solo con una movida. Ganamos. Y esta es una que muy probable. Vamos a estar jugando. Cuando nos dé otra señal. Hay mucho dinero entrando. En todas las compañías. Mobley. Una acción que muchos. Mira como viene en movimiento. Ahí. Entramos aquí. Fue negativo unos días. Y ahora se puso positivo. Y ahora está aquí. Porque After Hours. Está subiendo. Ok. Y hoy alertamos dos más oportunidades. Para sacar ingreso. Mesa a mesa. Y mira como confirma nuestro Quantum Indicator. Y solo tienes que tomar. Una. Máximo dos transacciones por semana. Y nosotros encontramos. Mientras aprendes todo lo que vas a enseñar. En la bolsa. Te vamos a guiar paso por paso. Cómo sacar. Dinero con este One Star. Recuérdense. Los que toman acción hoy. Este es un programa que cuesta 5 mil. Para tener acceso por vida. Que tienes mínimo 52 señales. A veces tienes dos señales en la semana. Y no vas a pagar. Los 5 mil al año. Vas a tener acceso por vida. Incluido con nuestro curso. Así que si vas ahora. AprendaBolsa.com Vas a obtener esos tres bonus. A todos los que entran esta noche. Así que solo tienes que ir ahí. AprendaBolsa.com Email. Deja de crédito. Pones click. Y todas las noches. Nos vamos a ver juntos. Y. Vas a poder tomar el primer entrenamiento. Todos los meses. No te vamos a entrenar una vez. Y dejarte solito. Vamos a estar trabajando juntos. Por el resto de tu vida. No hay nadie que. Te guía de la mano. Paso por paso. Y te enseña todos los meses. All right. Vamos a ver aquí. Julio. Contáctanos. Mándame un. Burn Notice. Es un programa aparte. Que esas son las señales al final del día. Pero mándame un email ahí. Julio. ¿Cómo va todo? Trato. Trato de invertir. De invertir. Lo hizo el tío. Trato de invertir. Como lo que hizo el tío. De Rowan Kitty. En el squeeze place. Ok. Sí. Eso es lo que se llama squeeze place. Que hay varias estrategias. Que te vamos a incluir esa estrategia también de los squeeze place. Que eso encuentra acciones que muchos están impostando en contra. Que podemos aprovechar a la alza. Eso es lo que llamamos squeeze place. Y te vamos a incluir también los pattern trader. No siempre ha hecho ganar Sandra la isle. ¿Quién es Sandra? No sé quién es Sandra. Estoy analizando a Rowan Kitty. Rowan Kitty tiene un canal de trading. Copy trade. Sí. Vamos a hacer este. Julio. Si está en el club. Esta semana ya dimos los dos. Hola Patricia. ¿Cómo va todo? Y siempre estamos sacando sistemas. Probando. Con mil dólares es posible. Sí. Correcto. Puedes empezar con mil dólares. Muchos de estos contratos. Están entre. Dos cincuenta. Trescientos. Los burn notice. Ok. Si tienes acceso ya al burn notice. Eso se ponen todos los días al final del día. Cuando hay señal. Hay días que no va a haber señales. Que es otra estrategia. Es de jugar trades de menos de 24 horas. Alright. ¿Alguna otra pregunta? Sí Ariel. Voy a hacer la de copy trade. Que es otro de nuestros sistemas. Alright. Si quieren suscribirse a nuestro canal. Alright. Siempre vayan a Vicente Luz. Compartan nuestro canal. Pueden poner like. Ya emitimos. Todavía podrían entrar. Los que entran hoy. Todavía pueden entrar en los dos. One Stocks de esta semana. Ok. Aprovechen eso que estamos incluyéndole. El plan todavía. Después van a tener que adquirir por aparte. One Stock. Así que esta es la mejor forma. Donde van a tener entrenamiento por vida. Las alertas por vida. Por menos de lo que pagarían por un año de acceso. Alright. Así que. Los lotos. Sí. Los loto plays son agresivos. Ahí son los que ponemos de viernes. De jueves a viernes. Pero pagan bastante cuando agarras una movida. Pero son loto plays. Alright. Bendiciones a todos. Muy feliz día. Vayan ahora mismo. Nos vemos este jueves y viernes en el Master Class. Y todas las noches en el Club de Bolsa. Los members. Éxitos. Bendiciones. Y no ven.